La pregunta de siempre es si Alan Paul y Milagros tienen algo Y es que siempre que hacen un en vivo él recalca de que Milagros le cocinó De que estuvo con Milagros, de que ama Milagros A lo que ella solo se ríe Pero en esta ocasión ella aclara si pudiera existir algo entre ella y Alan Paul Y mañana vengo temprano, tenemos una capacitación aquí en el trabajo Así que mañana me voy a venir temprano Voy a ir a traer otras cosas que tengo allá en la oficina Bueno, en el escritorio porque no tengo oficina En el escritorio sería Antes de despedirme de ustedes voy a apagar las luces Porque cuando uno sale hay que apagar las luces Espérame, ahí está Entonces voy a traer las cosas que tengo en el escritorio ¡No ando carro! No me acordaba que no ando carro Tal vez no se ha ido Alan, Alan dijo que me iba a dar jalón No me acordaba que no ando carro Porque mi carro quedó en el apartamento, obviamente Porque yo salí de mi departamento ayer A las 6 de la mañana Alan, dijiste que me ibas a dar jalón Ay, que es que me acordaba Yo pensé que te habías ido Ah, vaya pues Vamos a ir a arreglar un pijeo que tengo ahí Los dos boxers que tengo Anda boxers, ay, ya dijiste Bueno, hasta te voy a ir siguiendo Para enseñarle a la gente cómo andas de jucos El carro salió corriendo Le voy a enseñar a la gente cómo andas de carro Lo sucio Bueno Va a ir a guardar, dice Alan Que andan unos boxers sucios ahí Escondidos en el carro Voy a guardar las cosas Ando a esta mochilita tamaño milagro Y todavía la ando llena de arena Pues miren, la experiencia de Rodatán Súper linda Mi Rodatán me encanta Ahorita hay pocas personas Porque no es temporada alta Ustedes van Los precios accesibles El lugar súper bello Aquí tengo mi mascarilla guardada Como les digo, el lugar me encanta O sea, a mí me encanta definitivamente Rodatán Es uno de mis destinos preferidos Alan me va a dar jalón supuestamente Porque no ando carro Ahí está Les voy a enseñar mi maleta Para que la vean Y ahí está mi maleta Esta es la sala de prensa Aquí está mi maleta Ayúdame Corea Vaya, pues eso te iba a decir yo Y él es mi compañero Antonio Corea Este es la mil milagro Mi maletita Mi maletota Mira, iba de un día para otro Pero tengo una maleta que es más pequeña Pero está toda viejita Esa maleta yo la usaba desde que iba al vive Ya está viejita Es la que agarraron las llantas Ya no sirve Entonces me traje esta grande Que es la que está un poco más nueva Pero es muy grande Pero preferí llevarme esa Que llevarme la otra A ver Qué montón de... Ese Alan es único Y se me encanta como son Y los fans Ojalá formaran pareja No, Alan es mi amigo Es mi amigo Alan y yo jamás vamos a tener algo Alan es mi amigo Aquí Ojalá formaran pareja No, Alan es mi amigo Es mi amigo Alan y yo jamás vamos a tener algo Alan es mi amigo Estamos de fuera Voy a buscar a Alan y el parro Allá es de Corea Que voy a ver cómo van del carro, Alan Me enseñan ¿Dónde está Alan? Allá está botando la luz No estoy luciando Prendela Voy a ver qué andas aquí Voy a ver qué andas aquí atrás Nada ¿Dónde se prende la luz aquí? Está mala Qué barbaridad Prende la luz Enseña Calzoncillo con esto, Alan Alan andas calzones aquí No, no, no Y este calzón Este hilo que está acá de quien es No hay hilo Alan andas una tanga de mujer aquí No hay hilo Ya lo escondiste Es que no se ve nada Porque no la enciende Vámonos ¿Quién va a dejar el primero, Corea o a mí? Yo quedo en el camino ¿Ah? Te voy a dejar Vamos a dejar el primero Vamos a dejar el primero, Corea, amor Cállate vos Vieron 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 cómo anda el carro de Chuco Qué bárbaro, Alan Bueno, me despido, gente Nos vemos mañana Les mando un besote Feliz noche Y que mi compañero Es lo que va a arrobar, Alan Pau Somos un cerdo Que te dé pena Qué asco Mira, ya va a botar más basura Unos calzones de Chuco Lleva ahí Lleva unos calzones Que ya se paraban solos Bueno Feliz noche Se les quieren Un beso enorme Un fuerte abrazo Gracias por seguirme Y me preguntan A dónde va a ir después Me gustaría ir como por Panamá Costa Rica A ver si podemos hacer el tour Y Ahí se los voy a compartir igual Vámonos Adiós